No es llave de pasión Ni no sé por qué son Me fui acostumbrado Cada día pasa a ti Todos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Después de mi partir Si decime adiós Yo te doy para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te siento contento solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagarme tu alma en la sed de mi alma Y desistir el amor Que tu espada me da Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más que amar Que saber lo que te dé Hoy tengo ganas de ti Hoy busco la noche El sonido de tu voz Y donde te esconder Y donde te esconder Mi alma en mi Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Hoy tengo ganas 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 de ti Quiero apagarme tu alma en la sed de mi alma Y desistir el amor que tu espada me da Hoy tengo ganas de ti 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 Mem Tiffany Voteres coronas conized Mueve sus manos, la mente no está en mi camino Dijo que sienta en tu corazón, la mente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias por ver el video.